Las exportaciones en el país han aumentado en el último año. Según el informe del Banco Central de Reserva, durante el mes de marzo de 2021 hubo un incremento del 30% a comparación de marzo de 2020. Esto significa 574 millones de dólares en exportaciones, según las fuentes oficiales. Si comparamos a marzo de 2021 con marzo de 2020, el incremento es mucho mayor, con un 30.8% de incremento, que representan 135 millones de dólares adicionales. Los principales países que han adquirido productos salvadoreños han sido Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Corea del Sur. Estados Unidos, ubicado en el primer lugar. El producto más exportado fueron las camisetas, con 186 millones de dólares, seguido por los suéteres, que son 104 millones de dólares, azúcar, 80 millones de dólares, productos plásticos, 60 millones de dólares, microcondensadores, la misma cantidad. Sin embargo, El Salvador ha obtenido 3.353 millones de dólares en bienes extranjeros. Según el presidente del BCR, esto es constancia de la recuperación económica que está teniendo el país. Este comportamiento refleja que tanto los hogares como las empresas están demandando más bienes de consumo, maquinaria y materia prima para la producción. Por otro lado, las reservas familiares han aumentado 30%, generando una cifra de 683 millones de dólares. En el cual, el 94% proviene de Estados Unidos. Los departamentos donde reciben remesas más altas son Chalatenango, con 406 dólares, y Cabañas, con 391. Es que la remesa familiar promedio creció. Alcanzó en marzo del 2021, 308 dólares de remesa promedio. Y si lo comparamos con el 2020, que fueron 263 dólares, tiene un incremento de un 17%. El presidente del BCR confirmó mediante estos registros que El Salvador puede crecer entre el 5% y el 6% durante este año. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.